La Niña Hermosa La Niña Hermosa El pueblo entero ahora está enojado Con esa reina que no cumplió Mientras la Ingrata va de paseo A ver a Clinton y Gorbachov Sus amigos el rey Juan Carlos Margarita y un dictador Y aquellos pobres que la votaron Lloran en vano por su traición ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la votaste? Y hoy estás llorando porque te engañaste ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le creías? Todas las mentiras que ella te decía